El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano producirá lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Chihuahua, Sinaloa y Durango, las cuales se acompañarán de fuertes rachas de viento, además de lluvias aisladas en Sonora y Baja California Sur. En tanto que el Sistema Frontal Nº 2, con características de estacionario, se mantendrá sobre la frontera norte de México, que ocasionará fuertes rachas de viento con tolvaneras, así como chubascos acompañados de descargas eléctricas en Coahuila y Nuevo León, y lluvias aisladas en Tamaulipas. Por otra parte, canales de baja presión se ubicarán sobre el interior y el sureste del territorio nacional, junto con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México. Generarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Campeche, y puntuales fuertes en Michoacán, Guerrero y Veracruz, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Así como lluvias con chubascos en el oriente de la península de Yucatán, occidente y centro de México, y lluvias aisladas en Zacatecas y la Ciudad de México. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido en la mayor parte del territorio nacional, llegando a ser caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico y del Golfo de México, así como en zonas del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.